hola a todos gente soy husor aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de generación cero venga gente continuamos bueno estamos en un refugio en la iglesia y tenemos muchos enemigos muchísimos enemigos fuera y tenemos que empezar a hacer limpieza así que vamos allá vamos a ver si no se me teletransportan aquí dentro porque como falla tanto el juego lo destruí? no, esto se le cayó un componente vale joder vale uno menos bueno creo sigue el punto ahí no sé por qué vale y eso a pensar que se me había colado otro menos perfecto se quedan con los cuerpos con el con el símbolo como que todavía no me los he cargado qué raro tienen escopetas los perritos aquí tienen escopetas, metralladores, tienen de todo otro menos me faltan tres por matar ¿no? por lo que se ve no pone tres de seis a ver si no me la lían tío vale, 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 vale cuatro de seis, vale, quedan dos pero veo más puntos aparte de los dos veo muchos más puntos vale, se han rodado de sitio por lo que se ve vamos a ver dónde se me metieron por detrás ¿no? vamos a ir por detrás a ver vale, tengo uno aquí mismo vale, y más a lo lejos gas, tiro gas pero no me afectó ¿me lo cargas? sí, cinco de seis queda uno vale, este no me has pensado no está el que falta tío mira lo que joder, la madre que lo parió vale, faltaba este cabrón vale, vamos a poner listo ese ruido que se oye vale, listo ya se quedó todo más calmado vale, bien, ¿no? perfecto, qué tranquilidad estupendo, tío todo un descanso todo tranquilito no sé si viene el blindado ese que se oye y el pesado no sé si viene para acá como oiría todo el ruido este que se lió aquí vale, perfecto vamos a descargar no tengo a ver, ¿dónde está el...? aquí está aquí está en la caja de material a ver cartucho encontré cartucho podría vamos a guardar 170 un poquito de peso esto lo guardo todo los cartuchos la munición blindada del 44 también creo que munición blindada del 44 tenía ya al tope vale, tengo además munición blindada de 1772 ¿cómo va a pasarlo otra vez? vale y la munición de esta pues pasaré 6 no quiero tener más peso del necesario aquí vale perfecto bueno, ¿y a dónde voy ahora? ¿podré deshacerme de algo de material? esto está todo correcto vale para que no sé si quitarla está puesta en un arma así que no la voy a quitar hasta que encuentre uno mejor bueno, ahora vamos a ver a dónde voy porque tengo el mapa y según esto hay un drone por la zona bueno, ya que estoy aquí vamos a intentar ir a esta zona aquí, marcador del lugar a los caídos pero tengo muchos enemigos me va a costar llegar y tengo un drone por la zona que es un problema ¿dónde está el drone? wow, qué cantidad de enemigos tío, mirad ahí tío me lo cargué pero me traje a todo Dios por aquí habré traído a todo Dios por ahí voy a comprobar a ver si subí un nivel no, no tengo punto de habilidad yo creo que me vienen enemigos ¿porque al darle al drone? no no no, no me han visto no, perfecto bueno, pues tengo que ir a esa zona a ver si soy capaz vamos a ver con calma yo hasta lejos tío vale los enemigos que habían madre mía madre mía lo que hay por ahí colega lo que hay por ahí compadre vale ¿sego que ir? pero ¿cómo voy tío? vale que está todo lleno de enemigos tío está jodido salir de aquí vamos a ir por aquí a ver si va con cuidado y tal a ese granero no he ido ¿verdad? a ese granero no he ido pero oigo mucho 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 traqueteo de enemigo por aquí otro drone madre mía la que se está liando ahí tío es que hay guardianes por todas partes mirad uno ahí otro ahí ¿cómo salgo yo de aquí tío? bueno bueno y si los esquivo me meto por allá no se deja querer esto a ver a ver si me meto por este camino podré estar lloviendo ahora no es que me ayude mucho eso pero bueno estupendo no puedo pasar por ahí por aquí vale perfecto vamos a alejarme de esta zona que son muchos enemigos ¿sabes? no quiero no quiero liarme aquí oye podía haberme puesto en el en el campanario cargármelo pero paso respawnea muy rápido y no voy a conseguir mucho ¿vale? así que la idea mía es salir hay un drone corrijo creo que son dos la madre que lo parió es un boss tío ah que me descubrieron todo vale parece ser que me están acellando vamos a meterlo por aquí a ver creo que creo que creo que he conseguido despistarlo me están ahí buscando si vamos a meterlo por aquí a ver tengo que tener cuidadito vale voy bien voy bien no veo no veo enemigo jefes por lo menos los jefes te los marca el mapa pero los demás no los demás tienes que ir viéndolos vamos a ir por aquí a ver tratando de esquivar la parte alta para que no me vean evitando la línea del cielo para que no me vean vale vale hay enemigos son vale vale en el avión hay enemigos joder en el avión hay enemigos y como me lo cargo si es que no hay un sitio que donde voy a ser mira aquí debajo está jodido gente porque hay un robot por la zona hombre puedo ponerme un lanzamisiles y cargármelo pero claro hay un problema que voy a traer a todo lo que está por ahí vamos a ver si estas estructuras pueden darme refugio me da que no se abre ninguna he encontrado el avión el avión de una misión secundaria vale no es la misión principal pero quiero hacerla me gustaría hacerla y me he metido en un sitio donde no hay no puedo hacer nada aquí ni una de las del fondo ni una sola ufff vale ahí está el avión y hay un robot vale cargar más robot está jodido ya solo subir ahí está jodido no me jodas en serio viene un drone por aquí ah no es un perro vamos a ver si puedo hacer algo tío si me puedo meterle un misilaco ya está pero es que voy a traer a todo lo que está alrededor no me puedo ninguna estructura no me puedo aguarecer nada ahí hay casa pero hay robots tío hay una casa esa casa puede ser mi salvación o mi perdición desapareció la misión por qué vamos a ir con calma vamos a ir con calma solo hay un enemigo misiles tengo me pone que solo hay un enemigo por aquí hay más enemigos no está este solo vamos a ir con calma vamos a ir con calma vamos a ir con calma me la tengo que jugar tengo que cargármelo si no no voy a conseguir nada a ver falle no me lo puedo creer me lo cargue si no se enteran los demás vale no me tengo que fiar no veo no oigo música de combate pero no me tengo que fiar falle un misilaco menos mal que puedo fabricar misiles tío eso de poder fabricar misiles es una maravilla porque ya es que ya los necesito vamos a ver que tiene aquí el colega como guardián del mira munición blindada de 50 del calibre 50 no tengo todavía un fusil encontré una vez un fusil del calibre 50 creo que lo hice fuera de cámara pero era el más débil y lo quité porque era más débil que ya cualquiera de los que tenía porque era del nivel más bajo o sea cualquier arma que tengo es más poderosa vale ¿y cómo subo yo aquí arriba compadre? qué susto joder los caídos vale cogí todo y ahora ¿y ahora qué? mapa vale esto está todo ya ¿no? ¿y ahora dónde tío? bueno ¿y ahora dónde? aquí nada ¿y ahora dónde tío? ah mira aquí está hay dos misiones aquí tío están a tomar por culo tío tengo esta esta misión y ya está pues nada vamos a ir al esto es un puente vamos a ir a esta entonces vamos a ir al refugio este vamos a hacer refugio está lo más cerca posible de la hay dos misiones una secundaria y la principal gracias a los refugios tío me puedo mover súper rápido espero que en este refugio pueda guardar algo de material porque estoy a tope bien menos mal que no se dieron cuenta todos los que estaban alrededor vale ¿dónde dejo yo? vale esta la puedo desmontar cuando encuentre vale vamos a ver lo que puedo hacer vale estoy aquí metido estoy en un búnker pero este búnker para salir de aquí vale por aquí vale voy a quitar el marcador voy a quitar el marcador porque tengo un marcador puesto donde lo dejé yo vale lo quitamos el marcador tengo varias misiones aquí tengo esta esta y esta que es la del panel de guerra vale yo creo que a ver de aquí yo tengo otra aquí vale yo creo que lo mejor es salir de aquí vale como se sale de aquí tío tendré que dejar cosas afuera bueno debería debería de cambiar el arma la salida es por aquí bien no vale munición de pistola tengo una barbaridad vale bueno a ver ¿dónde voy? tengo una antena aquí cerca ¿eh? ¿vamos a cargarnosla? estoy en un búnker que me puedo meter si si se lía la cosa vale ¿dónde está aquí la antena compañera compadre tengo que tengo que moverme mucho ¿no? porque está está detrás de todos los árboles madre mía a ver si puedo cargar porque no va a ser tan fácil primero es que no la veo no me jodas que está no me jodas que está custodiada por la mierda esa esa es la antena ¿verdad? vale ahí ya está vale el robot está delante no puedo disparar no sé si le dé tengo robot por todas partes estoy rodeado ahí un dron hay un dron y perritos no contaba yo con esta bien no no y bueno no no Veo la antena, desde aquí no la veo, tengo que acercarme, vale, con cuidadito, vamos a intentar cargarme la antena, está jodido, es que me la veo bien, tío. Me cargué la antena, gente, voy a alejarme de la zona. Se inició el combate, vamos a llegar al bunker, a ver si puedo. Vamos a entrar aquí. La música me pone histérico, tío. La música me pone histérico, vamos a ver si se calma el... Ya por mi parte lo de la baliza está terminado, o sea, ahora falta que me salga evasión de combate y ya está. No veo venir a nadie. Vale, vamos a meterme un poquito más adentro, en el bunker. Por si acaso ven a algún enemigo. Pero inicialmente lo vamos a dejar aquí. Vale, llevamos 32 minutos y continuamos en el siguiente, vale. A ver si podemos continuar hacia la siguiente misión. Una secundaria o la principal, me da igual. La que más cerca esté. Así que venga, lo dejamos por aquí, gente. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pídalo con un like. Si no, con un dislike. Pero eso sí, no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.